De regreso aquí en Auto 060, se nos está yendo el show como de costumbre a gran velocidad, hemos estado hablando sobre la presentación del Toyota Corolla 2014 a la que fuimos la semana pasada allá en Santa Mónica en California, que fue espectacular y les repito que para los que no lo han visto vayan a nuestra página de Facebook, Auto 060 en Facebook, también lo pueden ubicar por Twitter, en mi Twitter personal, arroba Javier Mota, en Facebook también, para que vean los videos, no solamente de esta presentación que tuvo la Toyota allá en California del Corolla 2014, que fue espectacular el show, cada vez los fabricantes están compitiendo más en llamar la atención, no solamente con los modelos, con los autos, con la tecnología, sino también en la forma que presentan los autos, los autos, como si fuera un auto show particular, digamos, esto fue una presentación de una 30, 40 minutos, pero realmente, francamente espectacular y más que lo diga yo, véanlo en ese video que hemos publicado en nuestra página de YouTube, Auto 060 en YouTube. Bueno, hablamos también del Topless in Miami 2013, la competencia de convertibles aquí en Miami, y el Test Drive, el nuevo Smart Eléctrico, que lo tuvimos este fin de semana, también tenemos un video ahí, para que lo vean, el auto luce exactamente igual que el auto con motor de gasolina, pero obviamente el manejo es totalmente distinto. Y hablando de diseño de estilo de autos, hace un par de semanas estuvo por acá en Miami, Joshua Maldonado, un diseñador de la Ford Motor Company, y nos estuvo hablando un poco de todo, cómo es el proceso, desde cómo llegar a un trabajo como ese, y cómo se hacen los autos. Así que vamos a escuchar esta entrevista, y después comentamos un poco más al respecto. Joshua, ¿cómo estás? Hola, buenas, estamos aquí en un centro de arte aquí en Miami, con un artista de Ford. Gracias por tener con nosotros. Gracias por estar aquí. Cuéntame un poco del proceso, te estábamos viendo aquí en la demostración, de cómo se hace un auto. Ahora hay computadoras, hay 3D, impresoras 3D, todo eso, pero hay mucho proceso manual todavía. Todavía el artista le tiene que poner la mano al auto antes de que salga a producción, ¿no? Sí, tiene, uno es un escultor de Ford, tenemos que dar el sentido, dar el espíritu al carro, porque cuando sale de la computadora, del 3D printer, o la maquinaria talla un carro, sale muy rústico, sale muy, se siente muy estático, muy, muy, muy duro, y nosotros le damos un toque suave al carro. Cuando dice la máquina talla el auto, es lo que vemos a veces en esas, en algunos videos de demostración del proceso de fabricación, donde es como un torno, ¿no? Que es una aguja que va pasando con el carro sobre encima, y va haciendo una raya, otra raya, hasta que quede una forma más o menos similar a lo que va a ser el auto final. Exacto. Y ahí viene tu trabajo. Ese es mi trabajo. Cuando el brazo inmenso se talla todo, que es una broca de un taladro, casi de una pulgada, yo vengo y empiezo a limpiar esa marca, y empiezo también a hacer cambios y ajustos que los diseñadores quieren cambiar. Y en ese proceso de pulir ese auto, que está un poco rústico, ¿tú puedes sugerir, digamos, al diseñador, mira, aquí se me fue la mano por acá, pero creo que va a quedar mejor, por ejemplo, dar sugerencias de cómo puede mejorar el diseño? Sí, los diseñadores dibujan. Ellos hacen dibujos y pinturas lindísimas, pero ellos vienen a nosotros, a los escritores, a hacerlo en tres dimensiones. Así que nosotros les podemos decir, mira, si estiramos esto un poquitico, el dibujo no está, pero cuando sale en triri, tenemos que cambiar eso un poquitico y hacerlo. Y eso es lo que ellos quieren de nosotros, que hagamos el modelo lindo como el dibujo, que nos ayuden. Y dime una cosa de tu trabajo, obviamente, fascinante. ¿Cómo se empieza en ese trabajo? Bueno, tienes que querer hacerlo, porque es un trabajo creativo, trabaja con muchas personas, tienes que trabajar con ingenieros y diseñadores, y hasta a veces diseñadores interiores y diferentes tipos de personas. Y yo llegué a esto porque yo tengo, antes de ser escultor de carros, yo soy escultor desde chico. Yo en high school trabajé con figuras humanas, he hecho esculturas que son de 12 pies de alto, pero no eran figuras, no eran carros. Ya. Y esas técnicas que yo aprendí desde chico, estoy aplicando ahora para secar. Ok. Recientemente hablé con un colega, todo otro diseñador que me decía que al principio, sobre todo para chicos o gente que está pensando qué hacer en la vida, al principio no es fácil, porque a veces no hay muchos trabajos, no se lo toman en serio, que es un artista, ¿qué es eso? O no te lo toman como un trabajo de una profesión establecida, como doctor, abogado, lo que sea, ingeniero. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que tienen esa dificultad al principio, de ese camino que al final puede ser tan bueno como lo que tú estás haciendo? Bueno, yo sabía desde joven que yo quería ser escultor, pero cuando tenía como 15, 16 años, yo empecé a buscar qué puedo hacer en el colegio, un colegio de arte, qué puedo aplicar esto, porque muchos de mis amigos, que tienen unos cuantos años más que yo, también estaban pensando lo mismo y ellos fueron los que me dijeron del trabajo de escultor de carro, escultor de productos, ellos, alguien tiene que hacer todo lo que tú ves en el mundo, las sillas, los teléfonos, las cajitas, los que protegen los teléfonos, alguien tiene que diseñar eso y hacerlo. Y yo decidí aplicar mi... Tu pasión, digamos, por el arte. La pasión, bueno, la pasión estaba ahí, pero quería aplicar mi técnica, lo que yo sabía, a un trabajo. Y yo busqué y encontré qué podía hacer en el diseño. ¿Y cómo se llega a una compañía tan importante como Ford? Porque muchos quisieron estar ahí. Ellos están buscando, ellos siempre están buscando y tú tienes que estar buscando a ellos. Tienes que encontrar en revistas de carros hay propagandas de atrás que estamos buscando personas para hacer cultura. En los webpages de las compañías, a veces, todas las compañías siempre están buscando talento. Y cuando tú ves que vas a la compañía de Ford o de quien sea, tú buscas oportunidades de trabajo y ahí tienen listado. ¿Y en tu caso cómo fue? Yo buscando en revistas, bueno, hace 12, 15 años, estaba buscando en revistas y... No había tanto internet. No, no había mucho. Y yo encontré y le pregunté a un amigo, oye, ¿tú sabes de esto? Y dice, sí, yo tengo un amigo que sabe de eso. Y hablé con él y también él fue como un mentor para mí. Él me ayudó con eso. Y después de ahí tú eres de Colombia, ¿no? Nací aquí, pero toda mi familia es de Colombia, ya. Ah, tú naciste aquí en Estados Unidos. Sí. Y bueno, ¿y viviste dónde? ¿Aquí en Miami? Viví en Miami hasta los 18 y me mudé a Detroit, a ir a CCS, a Colegio de Diseño. Para especializarlo en autos, ¿no? Sí. Ya. Y bueno, tuviste que dejar el trópico de Miami por la nieve de Detroit. Bueno, mira, aquí está mi familia, así que yo puedo venir a visitar cuando yo quiera. Así que... Buenísimo. Y dime una cosa, el último o el más reciente modelo que has trabajado es el Fusion. El Fusion, sí. Ya. Y es un auto que ha recibido muchísimos premios, no solo por su performance, tecnología, pero principalmente por su diseño. Sí. Así que felicidades por eso y te voy a preguntar qué estás haciendo próximo, pero no vas a contestar, ¿verdad? No es un secreto, si te digo, te tengo que matar, sí. Exacto. Esto es un broma, no sé. No, yo sé, pero así es como funciona, que cada vez también hablamos antes de la comunicación, antes buscabas los trabajos en revistas, ahora en internet, y las comunicaciones avanzan muy rápido en el mundo de la industria automotriz. Así que, José, muchas gracias, felicidades por el trabajo y espero verte muy pronto cuando termines ese próximo proyecto. Ok, está bueno. Gracias. Gracias. Muy interesante ahí la entrevista con Giorgio Maldonado, diseñador de la Ford, y bueno, como lo escucharon de su propia voz, para aquellos que estén interesados en ingresar a este fascinante mundo de la industria automotriz. Pónganse en contacto con las páginas de internet de las fabricantes, hay muchas, muchas oportunidades, como decía Giorgio, a ellos están buscando constantemente siempre, incluso la Ferrari, aquí lo mencionamos en el show hace unos meses, la Ferrari estaba haciendo un concurso mundial para buscar no solamente diseñadores, ingenieros, gente de marketing, de comunicaciones. La industria automotriz, por suerte, se ha recuperado de una forma fantástica. Están vendiendo autos a gran velocidad por todo el mundo. Los 13 fabricantes de acá de Detroit, el grupo Chrysler, el grupo Ford y el grupo General Motors, han avanzado, dejaron ahí todos sus problemas detrás, así que ahí hay muchas oportunidades. Esta ha sido la edición de esta semana de Auto 060, los espero muy pronto en la próxima. Yo soy Javier Mota y esto es Altos 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.